Órale raza, da con madre, me gusta el arreglo, la creatividad, cambia de tuba a guitarrón hoy, o a tololoche que diga, bueno, bueno se arregló. Si no hay amor, pero dime, ¿qué hago yo con ella? Obviamente que no tiene mayor complejidad, pero aquí el señor lo que está queriendo tratar es como decir que entre más complejo, que las cosas están demasiado sencillas, la verdad, para mí las cosas, no porque sean muy complicadas tienen que estar mejor, o porque sean muy sencillas tienen que estar mejor, siento que cada quien le da el sentido que quiere, cada quien lo toma como quiere, y pues, no es más, es algo que pienso yo. No hubiera podido cantarla así, si hubiera sido productor, la neta, creo que me falta sangre andaluz, o árabe, o algo para darle esa emoción que le diste, pero está chido, saludos. Por el intento no quedamos, intentamos cantarla así como me dijo el productor, pero creo que todavía me falta, cantarla así como mi productor me dijo, va. Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí ves feliz, encontraste a alguien mejor que yo. Señoras y señores, ese personaje que acaban de ver, ya no existe, por esta tal seriedad, paso a retirarme, les deseo a todos un buen día, buenas noches, lo que queda del día. Me di cuenta que no di el kilo como influencer, como bloguero, menos como cantante del pinche kilo, así es que me retiro.